En efecto, gracias, así es. Aquí estamos en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón porque ya se tienen las fechas y también los lugares donde se van a estar realizando las diferentes modalidades del Festival Estudiantil de las Artes, que será del 8 al 17 de octubre. Y vamos de inmediato a contarles los detalles. Lo que es danza primaria va a ser en el Liceo Fernando Bolio Jiménez el 8 de octubre de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde. Danza secundaria también va a ser en este mismo centro educativo el 9 de octubre de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde. Las Artes Escénicas Restantes, que serán tanto en primaria como secundaria, se van a estar reuniendo en el Complejo Cultural en San Isidro del General el 10 de octubre, también en ese mismo horario, de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde. Si hablamos de música primaria, será el Liceo Unesco la sede el 14 de octubre, de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde, en ese mismo horario, pero el 16 de octubre también en el Liceo Unesco Música Secundaria. Ahí se van a estar presentando los diferentes grupos. Los montajes de Artes Visuales serán acá propiamente en la Dirección Regional de Educación de Pérez de León el 16 de octubre de 8 de la mañana a 2 de la tarde y las Artes Visuales y Artes Literarias Primaria van a ser también acá en la Dirección Regional el 17 de octubre de 12, medio día a 3 y media de la tarde. Nosotros hablamos con el coordinador propiamente de este Festival Regional, don Eduardo Ureña, quien además es el asesor de español. Ya tenemos las fechas de la etapa regional, como ya sabemos pasó la etapa inicial, que es en el centro educativo, después la circuital y ahora estamos con la regional. En principio tenemos que es del 8 al 17 de octubre, si Dios lo permite. Bueno, y es que ahí se van a mezclar una serie de modalidades. Sí, exactamente, el festival está diseñado con cuatro áreas específicas, que es Artes Literarias, Artes Visuales, Artes Musicales y Artes Escénicas. Cada una de esas artes, de esas áreas, se subdividen en diferentes modalidades. Al final de cuentas son muchas y son bastantes para que los estudiantes tengan las oportunidades de poder manifestar sus habilidades artísticas. Por ejemplo, en cada una, ¿qué influye? Bueno, por ejemplo, en Artes Escénicas, que es todo lo de actuación, malo de bailes. Ahí tenemos danza folclórica costarricense, internacional, danza conceptual, coreografía de baile, tanto en primaria como en secundaria. También en esa misma área tenemos lo que es teatro de sala, poesía coral, cuentacuentos, etc. Después en el área de música, es canto, solista, tenemos cantautor original, tenemos estudiantinas, coros. En el caso de artes visuales, dibujo, máscara, tenemos este año también esculturas vivientes. Y en el área de artes literarias, tenemos ahí lo que es cuento, poesía, microrelato, fotonovela, novela gráfica, etc. Y es que son más de 2.000 estudiantes quienes van a mostrar sus diferentes habilidades artísticas. Sí, en principio tenemos aproximadamente 2.000 estudiantes ya inscritos en las distintas modalidades, porque como usted sabe, hay modalidades grupales y hay otras que son individuales o en parejas. Entonces, más o menos tenemos 2.000 estudiantes ya inscritos. ¿Y es una muestra del gran talento que existe acá? Sí, bueno, yo creo que una de las marcas que tiene Pérez Celedón es esa habilidad artística que tienen los estudiantes para manifestarse. Y en este caso no es la excepción, tenemos ya el segundo año después de pandemia que hacemos el festival presencialmente, entonces así la inscripción ha sido excelente. ¿Y quienes pasen en esta etapa regional tendrán la posibilidad de participar en el encuentro nacional? Sí, después del festival regional tenemos el encuentro nacional, ¿verdad? Ahí lo que se hace es que se selecciona un representante en cada modalidad, que es el que nos representará en la etapa nacional. ¿Para cuándo se tiene prevista eso? La fecha está para finales de noviembre a inicios de diciembre. Casi que cerrando el curso electivo. Sí, exactamente, la idea es cerrar el curso electivo con ese encuentro nacional. Y es algo muy diferente que cambió, ¿verdad? Desde el año pasado que ya no se vuelve algo competitivo, sino es más participativo. Sí, bueno, en principio incluso hasta la nomenclatura, los nombres de ya no es un jurado como tal, es un equipo seleccionador, se invita a la estudiante a la siguiente etapa, pero al final de cuentas es una competencia sana, ¿verdad? Para seleccionar la persona más indicada, según el equipo seleccionador, para la siguiente. Así que del 8 al 17 de octubre será el Festival Estudiantil de las Artes, como ustedes pudieron escuchar, en diferentes instituciones, cada año varían también esos centros educativos o lugares donde se realizan las diferentes presentaciones artísticas y la participación de los alumnos, tanto de primaria como de secundaria. Estaremos muy pendientes de esas actividades y, por supuesto, llevándole a usted toda la noticia. En Cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les reporta desde la Dirección Regional de Educación.